Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Este es un nuevo vídeo y he tardado unos poquitos días más porque está esperando el micrófono para mejorar el sonido. Así que espero que guste mucho porque la verdad es que lo hago todo con mucho cariño y con mucho amor porque quiero transmitir todo el conocimiento que tengo de mi trabajo y del mundo del arte. Ya no vivía en el barrio de Arrayana. Ahora me he mudado con mis padres a otra zona, a una organización llamada Olimpo y ahí comencé con el realismo. No solamente pintaba las calles, como algunos piensan que yo vengo de que siempre he estado pintando y por supuesto que pintaba, pero en mis tiempos libres, porque en esa época yo estaba trabajando con un tío mío y no trabajaba 3 o 4 horas, sino que trabajaba alrededor de 11 horas diarias. ¿Pero qué hacía? Con ese dinero que yo ganaba podía ahorrar y podía comprarme pintura más a menudo para todos los fines de semana pintar una pieza nueva. ¿Dónde empieza esto? Bueno, pues el realismo empieza en 2001, como he dicho antes, pintando una cara en verde. Lleva muchos años pensando y queriendo pintar un retrato proporcionado a un realismo, pero el miedo se apoderaba de mí. Una tontería, ¿no? Pero así era, era así. Yo tenía 21 o 22 años y a mí todavía me daba miedo hacer cosas difíciles en un muro en la calle. Pero ahí nació el primer realismo. Tardé aproximadamente una hora, hora y media, lo hice de noche, en una pared, en una valla que no tenía ninguna importancia, cerca de donde vivía con mis padres, y pinté a un cantante de orisas, todo en verde, pero el encaje me quedó a la primera bien. Yo dije, ¿pero cómo he conseguido de que yo, sin haberlo hecho antes, y menos en esta escala, yo pueda mantener una proporción? Y eso me quitó el miedo para seguir y continuar trabajando el realismo. Quería titular este vídeo como La Época Verde porque mi realismo empezó en verde, y a su vez, mi color favorito de siempre ha sido el verde. Sin quitarle importancia a otros colores, pero este color fue el que siempre me llevó, y el que daréis cuenta de que siempre está en mi paleta de colores, está hoy mismo. ¿Por qué utilizo esta gama de colores? ¿Por qué el beige, con el verde kaki, el verde manzana, el verde olivo, el verde selva o verde mazona? ¿Por qué utilizo esos colores? Quizás porque los campos que me rodean en mi ciudad son verde olivo. Incluso según la hora del día, parece un verde kaki, un verde manzana, depende de cómo le dé el sol a la hoja del olivo. Quizás esa parte de por qué el verde, y por qué el verde olivo, o el verde kaki, el verde manzana, habiendo el verde valle, el verde pistacho, que son colores con muchísima más energía, con muchísima más fuerza, con muchísima más luz. No sé, quizás yo en ese momento era verde por dentro grisáceo. En esa época, yo utilizaba referencias de revistas, de periódicos, de libros. Todo servía para hacer un retrato. ¿Qué pasaba? ¿Quién aparecía en estos grafitis? Actores de cine, directores de cine, cómicos, como podía ser Gila. Todo era válido. Hay momentos en los que yo quiera transmitir un mensaje, una sonrisa, una mirada, pero todo era unificado por el verde. Muchas piezas de esas ya no existen. Solo las tengo yo en fotografía, en un disco duro y en un álbum de fotos. Fue Spencer Stacy con el que yo me sorprendí. Era mi segundo realismo y tardé una hora y media. Ahora tardo más porque utilizo muchísimos más detalles, pero en esa época, una hora y media para hacer un realismo, ¡pah! Era una pasada. Había veces que no solo pintaba una cara, sino que el mismo día me pintaba dos retratos realistas. Otra vez donde pintaba un retrato realista y un model pastel. Ahí todavía estaba muy enganchado y muy unido al grafitis. Cosas que luego fueron cambiando y al final fui tirando más por el muralismo o el arte en general. No solo pintaba grafitis, por gusto, sino que también a veces participaba en eventos solidarios o eventos deportivos, donde recuerdo una pieza que pinté, una cara, realista en verde, donde intenté representar una ficha de géneres y pinté a un hombre con sus manos puestas en la cara y como si sus muñecas fueran una base de una ficha. También recuerdo una niña sonriendo y la gente súper contenta porque veían que esa niña le transmitía mucha alegría y amor a cualquier viandante que se encontraba con ese retrato de aquella niña. Hay una anécdota a mí muy simpática de un primo mío llamado Miguel, que ese día pues me trajo un cubo de agua, vivía muy cerca de la pared, y me trajo un cubo de agua para yo poder meter los rodillos, limpiarlo, echar el agua a la pintura plástica para fondear antes de hacer la pieza. ¿Y qué pasó? Venía con su cacharro de agua y era pequeñito y tropezó y se echó el cubo encima. Así que también hay una anécdota graciosa, no para él, pero para mí sí. Hay un retrato en particular de esta época verde, donde aparte de haber conseguido una mirada, una expresión serena, agradable, conseguí que los labios tuvieran una profundidad, tuvieran un relieve en los que yo mismo me los creía, con una línea sutil blanca. Aquí utilicé la misma gamba que os comentaba al principio, que era el beige. A veces también utilicé el color corcho, os estoy hablando de Montana Color. El corcho, verde kaki, verde manzana, verde olivo, verde selva, verde amazona, y siempre el toquecito de negro y de blanco, fundamental para crear un realismo o uno de mis realismos. Después de esta época verde, estoy experimentando con otras gamas de colores. Pensad que yo en ese momento, utilizar una gama fiel a la realidad, como la llamamos ahora los colores carne, lo primero es que yo no la conocía, ni existía tal como la tenemos hoy. Entonces, yo tenía todavía un poco de miedo y seguía utilizando, probando con otras gamas de colores, como por ejemplo la época roja. En la que pinté unas tres piezas en rojo. Y me lo pasé muy bien y me gustó mucho porque el rojo tenía muchísima potencia. En estos retratos rojos, fue cuando pinté mi primer autorretrato. Aún está, muy muy erosionado por el tiempo, por el sol, por el viento, la lluvia, pero es reconocible todavía. Y ahí tenía 21 años, 22 años. Otra época, por ejemplo, en la que utilicé solamente grises. Hay una pieza en especial, de una mujer con la mano en su cara, donde el método realismo, luego utilizo también lo que es la presión de la pintura y el chorreón que me deja hacer el spray. Esa pieza también es de 2001 y 2002. En esa época yo fue cuando empecé a madurar y entender lo que era la realidad en una pintura. También tengo otras caras sueltas, otros retratos. Por ejemplo, uno en la gama de violeta. Creo que un vídeo curioso e interesante sería ver en fotografía cómo están los muros actuales que yo pinté en antaño. Creo que puede ser curioso. Decidme si os parece bien y ese vídeo también puede salir. En vuestras manos queda. Antes de esta época verde, yo había dejado estudios porque la verdad es que nunca fui buen estudiante. Con esto no quiero decir que estudiar sea una mala opción. Todo lo contrario. Yo creo que estudiar es aprender y tener conocimiento cuanto más mejor para tener y para llegar a cualquier sitio. No fue mi caso, ¿vale? Pero sí puedo decir y reconozco que en la Escuela de Arte José N. B. de Jaén aprendí muchísimo de mis compañeros, de profesores y de asignaturas que eran lo que a mí me apasionaba. Que era aplicar las técnicas, aplicar los materiales, tanto en volumen como para hacer moldes, como en artes gráficas, que fue algo de lo que yo siempre he ido utilizando como hoy en día. Que es decir, hago grabado, hago litografía, hago seigrafía. Todo eso es porque en aquella época me enamoré de esa asignatura. Había gente que hacía escultura, gente que hacía olfebrería. Jamás utilicé eso. Me hubiera gustado, pero no tenía tiempo ni tenía asignaturas que me dejaran pisar también esas aulas. ¿Cuáles eran los motivos por los que yo deserté o me fui de la Escuela de Arte? ¿Por qué no terminé? Pues fue básicamente porque ya hasta empezaba a trabajar con un tío mío y ya podía conseguir un poco de dinero para pintar lo que yo quería hacer. Porque es verdad que yo siempre tenía en mi cabeza un concepto diferente a la pintura. Al haber empezado de la nada y llegar a la Escuela de Arte, que ya te quieren enseñar al dibujo académico, cómo dibujar con carboncillo y medir con un palo, para mí eso no era válido. Porque yo ya controlaba el espacio, controlaba la proporción en el papel. Yo ya quería pintar en la calle. Y ahí no había ninguna asignatura que se llamara graffiti o spray aplicado al mural. No existía. Lo tuve que crear yo mismo con mi propio concepto de lo que era el arte. Entonces, pues, por eso no terminé el bachillerato artístico. Que no terminese el bachillerato de Arte. No quiere decir que yo no aprendiese nada. Sino que todo lo que aprendí luego lo apliqué en un trabajo que estuve haciendo con mi tío. ¿Qué es lo que hacía? Artículos religiosos y artículos de publicidad. Hacía plantas de cerámica, hacía montes, sacaba piezas en escayolas, le echaba pátinas, trabajaba con el CorelDRAW, el Photoshop, haciendo fotografías, retoques fotográficos. ¿Y eso qué era? Algo que realmente a mí no me llenaba, porque yo quería pintar, quería pintar murales, pintar graffiti, pintar cuadros. Y ahí yo no hacía eso. ¿Pero qué era? ¿Qué tenía que hacer? Pues primero trabajar para ganar un dinero, para tener un respaldo, para poder pintar todos los fines de semana de graffiti. Porque graffiti no se paga, graffiti se hace por amor al arte en la calle. Y de la manera que uno quiere. Y también tenía que ahorrar dinero para mi familia, con los años y cuando los años iban pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se empieza trabajando lo que uno quiere cuando termina su estudio. Ni ya consigue, venga, ya he triunfado. No, no, todo lo contrario. Sino que hay que empezar desde abajo. Y haciendo trabajos que no te gustan, todo ese dinero invertirlo y aprender de todo lo que ves para luego hacer lo que a ti te hace feliz. Como por ejemplo a mí la pintura, el mural, los cuadros, la escultura. Pero todo eso no vino solo. Vino con mucho trabajo detrás, haciendo cosas que no me gustaban. Amiga y amigo, aquí me despido. Este vídeo espero que os haya gustado mucho. Suscribiros y darle a like si os gusta. Y ponerme un comentario para nuevos temas. Nos vemos muy pronto. Cuidaros, trabajad duro y conseguid que todos vuestros sueños sean en realidad. Pero eso trabajando.